Rincón, Valderrama Asprila Goyere Goreli, ahora Goreli Asprila No puede Goreli con él, sigue Asprila Sigue Asprila, Valencia la espera, Goico Le va a quedar a Lionel Álvarez Lionel, Saldaña no puede con él Este es Lionel Álvarez, el tren Valencia Que no ha alcanzado el rincón Señoras y señores El partido está 3 a 0 En 28 minutos 30 segundos Ya hay que pensar y hacer los cálculos Respecto de Paraguay Porque lo que no le sale en un área A la selección argentina le sale en la otra Al conjunto colombiano Lionel Álvarez, un volante defensivo Vino Toro, el buen vino Hace una parabola y llega al gol Los argentinos que aplauden Y otra vez Aquí está la mayobra Le pega mal a la pelota La pelota pica mal, se desliza Y se mete al lado de la derecha La situación es la siguiente En el grupo A de las eliminatorias Colombia tiene 10 puntos Argentina tiene 7 Paraguay tiene 6 0 de diferencia de gol para el equipo argentino Menos 1 para el paraguayo 7 goles a favor tiene el equipo argentino 5 goles a favor el equipo paraguayo En este momento lo que hay que evitar Es que Colombia haga otro gol Y que Paraguay lo haga en Lima Y tratar de hacer un gol por lo menos En un nuevo tiempo Un nuevo concepto en heladeras Nueva Colombia High Tech Eliminatorias Enrique Ningún rival ha hecho 4 goles aquí Acomodó la pelota con efecto Perfectamente sobre el ángulo Un equipo argentino totalmente desordenado Tendrá que buscar un gol a Argentina Si le comienza a complicar inclusive Hasta la clasificación Y ya pensar directamente En qué es lo que está sucediendo Entre Perú y Paraguay Si Paraguay hace un gol En este momento la Argentina Se queda fuera de la Copa del Mundo De los Estados Unidos